Una animación nos muestra el momento en el que un Toad gigante se pelea contra un millón de Goombas, y aunque en un principio la pelea parece ser bastante dispareja, pues podemos observar que el Toad los está pisoteando como si nada, está pasando por encima de ellos sin el más mínimo esfuerzo, y los Goombas salen volando por los aires derrotados por este Toad terriblemente poderoso, sin embargo al final de la animación el Toad se desmaya de forma sorpresiva, lo que hace pensar que debido a toda la fuerza que utilizó para levantar su cuerpo terminó muy agotado, sin embargo también da a entender que posiblemente los Goombas lo estaban atacando de otras formas, por lo que quiero que tú me digas qué es lo que opinas de esta pelea.